El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Cámara de vigilancia captó accidente entre dos unidades menores en la intersección del Gironza Martín con pasaje Santa Rosa en el Distrito de Morales. Sucedió el pasado domingo. Uno de los conductores que manejaba en sentido preferencial resultó gravemente herido. Se trata de Christopher Chuhandama Pinchi, quien fue abandonado por la persona que manejaba la otra unidad. La víctima tiene el diagnóstico de muerte cerebral. Delincuentes que se trasladaban en un trimóvil asaltan a joven madre de familia. La interceptaron y le quitaron su motocicleta. Luego vaciaron su tarjeta de ahorros. Después de unas horas, policía de la comisaría de la banda de Chilcayo logró recuperar su unidad. Pobladores intervienen a una mujer que habría participado en el robo a un negocio de venta de máquinas de coser, ubicado por el Girón Tahuantinsuyo en Tarapoto. La misma fue perseguida y atrapada en el sector Puerto Azul. Cómplice se habría dado a la fuga, según indicaron sus captores. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.